Hoy jueves, durante conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canasintra, se dio a conocer el surgimiento de un nuevo organismo que lleva por nombre Cúpula Empresarial. Cúpula Empresarial es una unión que está integrada por diferentes cámaras y organismos con la mayor representación y actividad económica en el estado de Nayarit, entre las que podemos mencionar Canaco, Coparmex, Canasintra y Canirac. Al hacer uso de la palabra, Roberto Rubio, presidente de Canasintra, expresó que este nuevo organismo, Cúpula Empresarial, nace como consecuencia de la falta de representación empresarial a nivel estatal y nacional. Cúpula en el estado surge por la razón primaria, por la razón principal, simple y llana, de que no existe en Nayarit el organismo que lo represente en esa congregación. Eso es muy claro en todos los estados, incluso a nivel nacional, los organismos Cúpula, los organismos con mayor representación, tienen después una congregación donde se unen y donde plantean los puntos más importantes de índole nacional. Aquí lo podemos hacer también y lo importante y la referencia es que todos estos organismos tienen representación a nivel nacional, no solamente a nivel estatal.